¡Kin! ¡Kin! ¡Hey, Kin! Se la queda ¿Qué tal amigos? En esta primera parte del video Les voy a mostrar lo que fue pues el primer día De entrenamiento de esta pastora inglés Que es altamente agresiva Acá los dueños están por salir del fraccionamiento Y comienzan a grabar a la perra Para mostrar su comportamiento Ya desde que sale de la casa Yo estoy afuera del fraccionamiento Entonces ahorita me van a ver Bueno En esta parte del video Lo que quiero que vean es la agresión de la perrilla A otros perros A mi Rottweiler Pero también algo que me encantaría que observen Es la total neutralidad de mi Rottweiler Ante la agresión de esta perra Yo ya he comentado en videos anteriores Yo ya he comentado en videos anteriores En publicaciones anteriores Que este Rottweiler Lo uso como un perro de rehabilitación Para educar a otros perros Por precisamente el temperamento tan genial que tiene Entonces ahorita a lo largo del video Lo que van a ver es eso Al perro así Tranquilo Neutral El perro me ayuda a trabajar A otros perros siempre Bueno amigos En esta parte del video Van a ver los resultados inmediatos Que tuvimos tal cual en la primera sesión Todo esto fue tal cual Después de los videos que les acabo de mostrar Donde la perra muestra agresión Ahora van a ver Que ella pues está tranquila Frente a mi Rottweiler Ahorita voy a soltar a mi cachorro El presa canario negro Se llama Sicario Es un perro de guardia y protección Está siendo preparado para eso Pero es bastante sociable con otros perros Y van a ver ahorita los perros Queriendo jugar con ella Igual queriéndola montar La perra está en celo Y bueno A mi me encantó esto Me encanta obtener resultados así de rápido No saben cuanto me llena Y bueno Ahorita la siguiente fase Es seguir capacitando al dueño Para que el pueda mantener esto con su perra Y pronto subiré un video Llevando a la perra a la pirámide Y ahí trabajando con ella Exponiéndola a muchísimos perros más Y que sobre todo Sea el dueño el que tenga el control En la pirámide de Churula Pues ya saben Hay muchísimos perros Entonces ya les dejo este video Para que vean Estos bellísimos resultados ¡Gracias! ¡Gracias!